Arpa Maestro, que aquí llegó José Andrés Guay, canta claro, ese es el nombre, tal vez el apelativo que le dan a los cantantes Que tienen el verso fino, se le llama canta claro, el que grita un parillo, es dono de remelor Y no le falla el galillo, el que tiene la garganta, melodía matisimillo Nuestro primer canta claro, fue el contrino florentino, el que derrotara al diablo con sus versos asesinos Un segundo canta claro, ese palmarito vino, Juan de los Santos Conteros, aquel que trivió el camino La que viniera Montoya, un canta claro genuino, que en polos chicas heridos, se dejó escuchar su trino Como el canto de Silguero, sobre el país he dormido, o si alía el picodero, el del chamán es nativo Una de las voces resia, que en el flujón han lucido, el ruiseñor de Atamaica Y el tigre Antonio Castillo, el gran Armando Martínez y Argenis el agresivo Y allá en Colombia también, hay cantas claros ladinos, para parte en talla del cholo Que a los ricos, mi amigo, este grande del color, los admiro desde niño Sería por esa razón, quiero seguir por el trillo, llegando los requisitos a tuve, mi pergamino ¡Nino!